¡Vamos Rojo, dale! 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 Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Acá hay unos ojos, papá. Dale, 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 dale. De la cura. Dale, 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 dale. Y vamos a salir campeones, de la incontura. Con un poco más de huevo. Una vez que vamos a dar. Y yo de la cabeza vamos a dar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. De la cura, de la cinta. Y vamos a salir campeones, de la incontura. De la cura. Dale, dale, dale. De la cabeza vamos a dar. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. De la cura. De la cura. De la cura. La banda del Guasi Vamos a quedar en la cabeza No nos importa nada que el agua es una camada Desde Chihuahua no tiene nada La banda, la banda del Guasi Vamos a quedar en la cabeza No nos importa nada que el agua es una camada Desde Chihuahua no tiene nada La banda del Guasi Vamos a quedar en la cabeza No nos importa nada que el agua es una camada Desde Chihuahua no tiene nada No nos importa nada que el agua es una camada Desde Chihuahua no tiene nada La banda del Guasi No nos importa nada que el agua es una camada No nos importa nada que el agua es una camada No nos importa nada que el agua es una camada No nos importa nada que el agua es una camada No nos importa nada que el agua es una camada No nos importa nada que el agua es una camada No nos importa nada que el agua es una camada No nos importa nada que el agua es una camada No nos importa nada que el agua es una camada No nos importa nada que el agua es una camada Para ser campeón, para ser campeón 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 Para ser campeón Para ser campeón, para ser campeón 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 La ponés adelante, dale, dale, dale. Bien, dale, 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 dale! ¡Bien! 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 Y el castillo estuvo en Primera y la vida tendrá que volver con toda la guerra no queda mucho en calabé esta la banda bolosa y todo lo vamos a ver y todo lo vamos a volver 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 no queda mucho en calabé esta la banda bolosa y todo lo vamos a volver a volar a todos lo vamos a volver y todo lo vamos a volver ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh! 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 La roca tiene la lenta, con los que deben de dar la vuelta Y esos dos clubes los que ganan, yo te sigo a pegar esos que van Y los jugadores que hacen que me quede La roca tiene la lenta, con los que deben de dar la vuelta Y los jugadores que hacen que me quede La roca tiene la lenta, con los que deben de dar la vuelta Y los jugadores que hacen que me quede La roca tiene la lenta, con los que deben de dar la vuelta Y los jugadores que hacen que me quede La roca tiene la lenta, con los que deben de dar la vuelta La roca tiene la lenta, con los que deben de dar la vuelta La roca tiene la lenta, con los que deben de dar la vuelta La roca tiene la vuelta, con los que deben de dar la vuelta Una roca tiene la lenta, con los que deben de dar la vuelta La roca tiene la lenta, con los que deben de dar la vuelta ¡Vamos! 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 Yo quiero en la cabeza de la punta del barrio Me cura preparando y andando para gente cera vor Así va a decir la verdad Que es que es verdad Que es que estamos ahí Te van a sacar en la gente Vájese a tu hueta Hey, Rú Tome con tormenta Vájese a tu hueta ¡Arriba! 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 ¡Ey Aguatero! ¡Ey Aguatero! ¡Ey Aguatero! Juegan en mi color, que esta banda está de pieza Hoy lo podemos perder, y chalco Juegan en mi color, que esta banda está de pieza Hoy lo podemos perder, y chalco Juegan en mi color, que esta banda está de pieza Que esta banda está de pieza En el fondo, en el fondo, que esta banda está de pieza Juegan en mi color, que esta banda está de pieza ¡Eh, bueno, loso! ¡Volvido! ¡Cordos! ¡Cordos! ¡G Geschichte! ¡Volvido! ¡Los periquitulados! ¡Pero que la gana está resucitada! ¡No lo puedo decir! ¡Muchachos! ¡Tanemos aquí los perros! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Chin! 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 ¡Piebra! Que buena sonrisa el público, Dari. ¡Viale! 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 ¡Vção! Ok! O 41º. arriba arriba un libre alentro un libre alentro un pase un pase arriba se la tome pasa pasa llega chingui llega chingui tomelo mira adelante mira adelante un cambio un abrazo un sentimiento en esta facita cosa de los un desplazas se les pereza con todas el juego vamos a ver casi un desplazas con los vendedores un desplazas se les pereza con todas Casi me caigo. 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 ¡PUéxen! ¡Un rebote! ¡Están todos bendOCados! ¡Gracias! 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 ¡iin! Bien, Nacho ¡iin! ¡Bravo,stubres! ¡Machu! ¡Gracias! 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 ¡Viales, viales, 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 viales! ¡Viales, viales, viales! ¡Viales, viales, viales! ¡Viales, viales, 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 viales! ¡Viales, viales, viales, viales! ¡Mano, coñerudo! ¡Mano, coñerudo! Sin cualquier cancha vamos a llenar A donde juez el suelo de la paz Todos nuestros hijos son la palanca ¡Otra vez el euro a la vela papá! No quiero dar la cabeza en la plancha del barrio ¡Ensira preparando el asado cuando ha cañado! ¡Aquí a la gente la ventaja en el cielo de la violencia! ¡Ensira preparando el asado cuando ha cañado! ¡Aquí a la gente la ventaja en el cielo de la violencia! ¡Aquí a la gente la ventaja en el cielo de la violencia! ¡Otra vez el essentially que has marcado en el cielo de la violencia que les fue אלケtua! ¡Aquí a la gente la ventaja en el cielo de la violencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!